Hoy nos encontramos en esta mañana en el Rotary Club, porque bueno, el club tiene nuevas autoridades, nuevo presidente, bueno, quisiera que me cuentes tu nombre, tu apellido, quién sos y qué es para vos ser capitana del Rotary Club, que no es una cosa menor. Bueno, buenos días, muchas gracias por este encuentro. Mi nombre es Ivana Beltrán, soy docente y bueno, este año mis compañeros del club confían en mí para ser la responsable, la presidente del club, en este periodo 2021-2022. En realidad el año Rotario comienza el primero de julio, entonces cada primero de julio las autoridades del Rotary Club en los distintos clubes cambian, digamos, pero siempre estamos todos trabajando, digamos, y pensando en atender a la necesidad, en estar en la comunidad, siempre presentes a través de diversos proyectos. Bueno, quisiera que me cuentes algunos de esos proyectos, sabemos que hay proyectos que se van manteniendo a lo largo de los años en el Rotary Club, ahora, hay proyectos nuevos y contame un poco porque sabemos que hay, abarca, la verdad que edades, todas prácticamente, así que bueno, contame un poco de esa interna. Bueno, como antes me habías preguntado qué significa ser para mí el presidente del Rotary, bueno, realmente es un honor, este club Rotario tiene 80 años en nuestra comunidad, o sea que han pasado muchas personas y siempre atentos a servir a la comunidad, ese es el objetivo que tiene el Rotary. Tenemos varios programas, proyectos que son permanentes en la comunidad, como ser el banco ortopédico, que muchas personas lo conocen, que hace una acción de servicio ante situaciones en que, bueno, las personas necesitan algún elemento para poder suplir alguna necesidad cuando están ante una enfermedad o demás. Es un gran proyecto y estaría bueno luego poder hacer y conocerlo al banco ortopédico, si es que no lo conocen, y hacer alguna nota ahí. También tenemos un programa de becas a estudiantes de nivel secundario, entonces no solo es un apoyo desde todos los ámbitos que uno puede pensar a esos estudiantes de nivel secundario. También cada Rotario somos padrinos de un joven y lo acompañamos desde distintos lugares. El club, como bien decías vos, es muy diverso en cuanto a edades. Tenemos Rotarios que tienen mucha experiencia, de muchos años, que incluso son quienes nos enseñan toda una parte protocolar que tiene Rotary. Y también tenemos mucha juventud. Incluso este año tenemos la incorporación de Rotary, como ustedes saben, que es una organización internacional. Jóvenes que a partir de 18 años en adelante, se llama Rotarac, que es esa agrupación, trabajamos juntos, trabajan junto a nosotros. O sea que tenemos jóvenes de 18 años en adelante, los Rotarios de diversas edades, y también Rotary tiene otros programas para la juventud, como por ejemplo Interac. Interac, que ya hace unos años está en la ciudad, asisten adolescentes desde 12 a 18 años. Y también contamos con la rueda interna, un grupo de señoras que trabajan también junto a nosotros, continuamente y todo el tiempo. Proyectos hay muchos. Rotary tiene diferentes áreas a las cuales nosotros vamos encaminando y pensamos nuestros proyectos. Por supuesto, siempre a partir de la necesidad de nuestra comunidad. Por ejemplo, Rotary trabaja una de las áreas de interés de Rotary, es educación. Por eso el programa de becas y por eso siempre estamos atentos a distintas situaciones en las que nosotros podemos colaborar. También en salud, por ejemplo, se ha hecho hace poquito una colecta, una campaña de donación de sangre. Trabajamos conjuntamente con personal de hemoterapia del hospital local. O sea que también estamos atentos a eso. Y bueno, así hay un montón de acciones que hacemos, por ejemplo, fechas como ahora, que se aproxima el Día de la Niñez. Estamos también preparando algún tipo de acercarnos a distintos merenderos de la comunidad, con golosinas y algunas otras sorpresas que seguramente van a surgir. La verdad que es impresionante, sabemos que Rotary no para y que además, a pesar de la pandemia, siguieron trabajando y tratando siempre de asistir al vecino de alguna u otra forma. Sí, realmente la pandemia generó que aprendamos a esto, a continuar, a adaptarnos sobre todo, a trabajar desde otro lugar. En Rotary es todo muy el contacto, muy estar cercano a la otra persona. Entonces, ¿cómo hacíamos? Comenzando por nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos el primer y el tercer jueves de cada mes. Y bueno, de pronto tuvimos que reunirnos de manera virtual. Y a su vez, continuar con los proyectos que teníamos, adaptándonos, como en todos los ámbitos. Pero es una manera de que toda institución debe ir adaptándose a las distintas realidades, si no caduca. Entonces, un poco es eso. También tenemos una rifa anual, que eso, si me permitís, quería mencionarlo, porque esa rifa va a salir a la venta ahora, en breve. Y nosotros, con esa rifa, con la venta de esos números, nosotros podemos solventar muchos de los proyectos de servicio que tenemos para la comunidad. Como algunos que te mencioné, bancor topédico, becas. Y siempre, también ante necesidades que surgen de pronto y que tratamos de ayudar. Bueno, esto es muy importante. Pero además, contanos si alguien se quiere sumar al club. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que presentar? Digo, seguramente no importa la edad, porque en este caso el club tiene desde niños hasta adultos mayores. Sí, vos sabés que muchas, realmente las personas consultan. Por ejemplo, padres o adolescentes, ¿cómo pueden acercarse a Rotary? Entonces, seguramente escucharon o conocen Rotary a través del programa de intercambios. Que en Salto, bueno, ahora dada esta situación, por el momento no están ingresando jóvenes, ni tampoco salen a otros países, pero pronto sí. Es un programa también que Rotary tiene para la juventud, y en el cual Rotary realmente se da a conocer mucho. En Salto somos muy activos con ese programa. Nosotros tenemos el Banco Ortopédico, que queda en calle Bernardino Esperanza, del Club Defensores Media Cuadra, para ser más clara, que atiende mañana y tarde. Pueden acercarse a consultar. Nosotros abrimos también a que los proyectos, cuando se publican a nuestras redes sociales, también invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram, que nos sigan en las redes sociales, y cuando ven un proyecto que les interesa, se acerquen, se comuniquen con nosotros, y bueno, se suman a colaborar con nosotros a ese proyecto. Cuanto más personas estemos trabajando para la comunidad, es mucho mejor. Todos los años Rotary tiene un lema, el lema es una frase muy cortita, pero que significa mucho. Y este año, en este periodo, ese lema es servir para cambiar vidas. Entonces, imaginate que nuestro objetivo es el servicio. Bueno, la verdad que es hasta emocionante escucharte, porque digo, este servicio que tienen, realmente es importante, y de eso se trata, ¿no?, una sociedad. Así que, te felicitamos, esperamos que tengas un excelente año, y que bueno, obviamente, cualquier cosa, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y quiero cerrar diciendo que, en este caso, soy la presidenta de este periodo, pero hay un hermoso equipo de trabajo y de personas que todos juntos realmente realizamos un trabajo en equipo, lo intentamos día a día para que realmente tenga un impacto en la comunidad. Muchas gracias por acercarse al club.